Quijos está de fiesta, cumplimos 65 años de vida política, somos un cantón mega diverso con excelente clima, gente amable y bellas mujeres. Hola amigos, aquí nos vemos el grupo Joquibas. El gobierno municipal de Quijos invita a sus testimoniales, no característica, cultural y belleza fíjense. Este viernes de este viernes tenemos en maestra Quijos, paraíso de incancio y belleza. Ellos estarán en el certamen de belleza de la elección y coronación de la reina Quijos 2020. Acompáñenos esta noche a partir de las 20 horas en el Coliseo de la Ciudad de Baeza.